Milegón Pérez pregunta, ¿alguna vez escuché, no recuerdo aquí, en la frase sin Estado no puede haber propiedad privada? ¿Está de acuerdo con esa frase? Bueno, aquí hay que empezar distinguiendo entre propiedad privada y posesión privada. Creo que nadie disputa que sin Estado pueda haber posesiones privadas. Lo que sí se cuestiona es si puede haber el derecho a esas posesiones privadas. Es decir, que tú puedas reclamarle al resto de la sociedad que no te perturben en el disfrute pacífico de esa posesión privada. La posesión privada es algo fáctico, la propiedad privada es un derecho a que te respeten en esa posesión privada. Entonces, hay muchos, dentro de la tradición just positivista, que consideran que sin Estados no puede haber derechos porque no puedes reclamarle efectivamente a nadie que te respete, que respete tu posesión privada. Si alguien te intenta robar, en ausencia de Estado no tienes mecanismos para hacer válido ese derecho y, por tanto, ese derecho no existiría. Yo aquí tengo varias objeciones. Primero, creo que se está confundiendo existencia con eficacia del derecho. Un derecho puede existir, pero ser violado. Y eso también dentro de los ordenamientos estatales vigentes. El Estado nos puede decir, yo te garantizo que tienes derecho a la vida en el sentido de que si alguien intenta matarte te voy a proteger frente a ese ataque, pero si el Estado en un determinado momento no consigue protegerte y eres asesinado, por ejemplo, tu derecho a la vida ha sido violado. Por tanto, diríamos que ese derecho a la vida no existía porque no ha sido eficaz. No, diremos que sí existía, pero ha sido violentado. Entonces, en ese sentido, los que creemos que no todos los derechos son derechos políticos, sino que pueden existir derechos pre-políticos, también consideramos que existe derecho a la propiedad privada, o derecho a la vida, o derecho a la libertad, aun cuando el Estado no exista, o aun cuando el Estado no los proteja, o aun cuando el Estado decida atacarlos violentamente, es decir, seré el que violenta tanto el derecho a la vida, a la propiedad privada o a la libertad. Entonces, en ese sentido, imaginemos que un Estado intenta asesinar a sus ciudadanos y sus ciudadanos intentan defenderse. Pues algunos diríamos que están tratando de defender su derecho a la vida. O imaginemos que incluso logran defenderse efectivamente porque montan una serie de guerrillas o de grupos para evitar que el Estado los asesine. Pues en ese caso, incluso diríamos que han defendido eficazmente su derecho a la vida frente al Estado. Y lo que decimos con respecto a la vida también vale con respecto a la libertad o a la propiedad privada. Por tanto, si existen derechos pre-políticos, que ese es el debate, entonces el hecho de que el Estado los defienda o no los defienda es irrelevante para juzgar su existencia. Si no existen, entonces, aunque el Estado diga que existen, realmente no cabría calificarlos como derechos, sino más bien como concesiones estatales. El Estado te quiere proteger o no te quiere proteger y no tienes nada que reprocharle si no quiere proteger tu propiedad privada, tu libertad o tu vida.